Las fiestas navideñas ya están a la vuelta de la esquina y no podía faltar su pavo al horno sobre la mesa para compartir con toda la familia. Hola mi gente linda, hoy a pedido de ustedes preparamos este delicioso pavito relleno al horno con su toque de sazón peruano. Aquí tengo un pavo de 6 kilos y medio y lo primero que tenemos que hacer es descongelar correctamente para que no se malogren ni pierdan sus valores nutricionales. Si lo has comprado con anticipación como yo el pavito, de la nevera se le recomienda bajar a la parte baja de la refrigeradora encima de las verduras para que se pueda descongelar lentamente y no debes de quitarle la envoltura porque eso evita que se contamine el pavo. Haciéndolo de esta manera mantendremos la cadena de frío y no hay un riesgo de que se malogre durante el proceso de descongelamiento. Esta es la mejor manera de descongelar el pavo y la que más se recomienda. El tiempo de descongelamiento de este pavito será de 4 horas aproximadamente por cada kilo. Esto quiere decir que un pavo de 6 kilos demora en descongelar 24 horas aproximadamente. Otra de las maneras de descongelar más rápido sin romper la cadena de frío es poniéndolo del pavo en una bandeja con agua. Si tuvieras un recipiente más grande donde puedas sumergir el pavo sería mucho mejor. Igualmente este pavito lo llevaremos a la parte baja de la refrigeradora y se recomienda cambiar el agua cada 2 horas. Haciéndolo de esta manera el pavo estará descongelado en unas 8 a 10 horas aproximadamente. Eso sí, tienes que hornearlo máximo al día siguiente de que se haya descongelado por completo. Como yo voy a hornear este pavo recién dentro de 3 días, lo voy a descongelar lentamente de la primera manera. Otro dato adicional es que el pavo lo pongan en una bandeja como esta para que el agua se vaya acumulando mientras el pavo se descongela. Y de esta manera no contaminarán los productos que están en la parte baja. Ya han pasado como 27 horas desde que lo puse a descongelar el pavo en la parte baja de la refrigeradora. Como verán ya está suavecito y se ha descongelado correctamente. Es por esto que les dije que lo pongan el pavo en una bandeja honda. Porque toda esta agua color rojiza salió del pavo y si no se hubiese puesto la bandeja hubiera contaminado todas las verduras o los productos que estaban debajo del pavo. Lo lavaremos muy bien el pavo y procedemos a limpiar las menudensis. Separamos la cabeza del cuello y retiramos el exceso de grasa y piel. También retiraremos la grasita del hígado y del corazón. Toda esta grasita lo podrían desechar o podrían reservarlo para preparar la comida de sus mascotas. Toda esta grasita que hay aquí en el pecho lo retiramos con una parte del exceso de piel. Les debe quedar de esta manera sin mucha grasa. En esta parte del pavo tenemos los riñones que a algunos les gusta pero en lo personal no me agrada y por eso lo retiraré. Esto es opcional. Lo vuelvo a lavar el pavito con todas las menudencias y lo reservo. Aquí tengo 5 litros de agua y le echaré 500 gramos de sal para preparar la solución salina donde lo dejaremos sumergido el pavo por 7 horas aproximadamente. Recuerda que toda la sal se debe diluir en el agua y para esto podrían usar un batior globo o una batiora de inmersión para que sea mucho más sencillo. Ahora lo vaciaremos en un recipiente grande donde pueda entrar el pavo. A esta salmuera le agregaremos 5 dientes de ajo machacado, 2 ramitas de romero que puede ser seco o fresco, 3 hojas de laurel y unos 50 granos de pimienta negra. En esta salmuera le sumergimos el pavito con el pecho para abajo y también todas las menudencias. Tapamos el recipiente para llevarlo a la refrigeradora durante 7 horas. En este tiempo el pavo absorberá todo el sabor y aroma de las especias para que tenga un sabor más uniforme y agradable hasta la parte interna. Pasado las 7 horas sumergido en la salmuera, este pavito ya lo retiramos con todas las menudencias. Este agua de la salmuera ya lo desechamos. Lo lavamos para retirar el exceso de la sal y lo secamos muy bien con un trapito o papel toda la piel para que quede bien doradito. Les debe quedar bien seco y también se debe secar la parte interna del pavito. Una vez que el pavo está bien seco, lo reservaremos. En este recipiente prepararemos el aderezo con el cual sazonaremos el pavo. Echamos una cucharada de orégano molido, una cucharada de comino, una cucharada de pimienta, seis cucharadas de pasta de ají panca, tres cucharadas de pasta de ají amarillo, tres cucharadas de pasta de ajo, una taza de cerveza negra, tres cuartos de taza de jugo de naranja, media taza de vino blanco, dos cucharadas de sillao, dos cucharadas de salsa de ostión y la sal al gusto. Probamos que el aderezo esté a gusto y corregimos la sal. Ya no es necesario agregar mucha sal en el aderezo, ya que durante la salmuera el pavito ha absorbido la sal que había en el agua. En este aderezo que acabamos de preparar introduciremos las menudencias y el pavo. Si tuvieras un recipiente más grande sería mucho mejor. Bañamos muy bien el pavito con el aderezo y hacemos unas incisiones en el pecho en ambos lados. Y luego le inyectaremos el aderezo para que este pechito nos salga bien jugoso y sabroso. En las piernas hacemos lo mismo y también inyectaremos el aderezo. Este pavito tiene que quedarnos bien empapado con el aderezo y luego lo reservamos. Ahora prepararemos el relleno del pavo. Cuando el aceite ya esté caliente echamos el tocino ahumado picado en trozos pequeños y traten de no mover mucho ya que se destroza muy rápido. Cuando ya esté dorado el tocino lo retiramos. Y en la misma sartén echamos la carne molida para dorar. Lo sazonamos con un poco de comino molido, una pizca de pimienta y la sal al gusto. Cuando ya tenemos la carne en este punto lo retiramos en el mismo tazón del tocino. Echamos un chorrito de aceite en la sartén y entra la cebolla picada en cuadradito. Para que la cebolla pueda sudar más rápido le echaremos un poco de sal y con el líquido que va agotando la cebolla aprovecharemos en remover toda la costra caramelizada de la carne que quedó pegada en la sartén. Cuando la cebolla ya esté transparente agregamos dos cucharadas de pasta de ajo pimienta y comino al gusto. Y seguimos sofriendo por unos minutos más a fuego medio. También agregaremos dos cucharadas de pasta de ají panca dos cucharadas de pasta de ají amarillo y siempre hay que estar moviendo desde la base para que no se queme el aderezo. Cuando este sofrito haya caramelizado lentamente y el aceite se esté separando del aderezo regresamos a la sartén la carne y el tocino. También agregaremos tres manzanas rojas picadas sin piel ni semillas 50 gramos de pecanas picadas 100 gramos de pasas Echamos un chorrito de cerveza para que nos ayude a desglasar o remover todo lo que se ha estado pegando en la sartén. Si tienes un poco de fondo lo puedes agregar en este momento pero yo lo voy a echar un poco de agua y esto será para que el relleno se pueda cocinar un poco a fuego bajo. Probamos y rectificamos la sal. También añadiremos media cucharadita de perejil seco molido o dos cucharadas de perejil fresco picado. Lo mezclamos para que todos los ingredientes se integren y lo dejamos cocinar por cuatro minutos más. Este relleno no es necesario que esté bien cocido ya que después de rellenar el pavo lo llevaremos al horno por varias horas. Ahora lo retiraremos del fogón para que pueda enfriar. Cuando el relleno ya esté tibio colocamos el pavo en la bandeja y lo empezamos a rellenar. Yo lo llené del pavo con todo el relleno y ahora con un mondadiente lo cerraré la piel de esta manera como si lo estuviera cociendo. Eso sí, hay que recordar la cantidad de mondadientes que estamos usando. Esto se hace para que el relleno no se salga y les debe quedar de esta manera. Las piernas del pavo lo amarraremos con una pita para que no se abran y de esta manera se va a dorar muy bonito. La punta de las alas lo vamos a doblar para atrás como lo hicimos en el pollo al horno. Les invito a que puedan ver el video del pollo al horno ya que está bien riquísimo y tal vez se animan a preparar. Después de colocar las menudencias en la bandeja lo vamos a echar todo el jugo del aderezo sobre el pavo. Ahora lo cubriremos con papel aluminio para que tenga una cocción pareja. Recuerda que siempre la parte brillante del papel aluminio va para afuera y la parte mate es la que entra en contacto con el alimento. Una vez bien forrado con el papel aluminio la bandeja lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados celsius por 75 minutos. Pasado este tiempo sacaremos el pavo del horno y retiramos el papel de aluminio. Como podrán ver se está cocinando muy bien al pavo y hasta los huesitos de las piernas ya se han quedado limpias. En esta ocasión este termómetro de cocina será nuestro mejor aliado y para saber la temperatura interna del pavo se debe pinchar en el pecho para que sea más exacto el control de la temperatura. En este caso está a 61 grados celsius quiere decir que está cocido a un término de 3 cuartos y para que este pavito esté bien cocido debe estar a 75 grados celsius la parte interna. En este punto el pavito estará cocido y jugoso por dentro. Retiramos el pavito sobre una bandeja con mucho cuidado para que no se destroce y si lo pueden hacer entre dos sería mucho mejor. Este juguito que botó el pavito lo vaciaremos luego en una olla para hacer una salsita con el cual lo acompañaremos este pavito. Para que el pavo se pueda dorar bien bonito lo untaremos con la margarina. También lo podrías usar la margarina derretida y lo pasan con una brocha del pavo. Les va a quedar así de brillosito. Lo regresamos al horno por una hora más o hasta que esté bien dorado a 200 grados celsius. Cada 20 minutos lo sacaremos del horno para ir bañándolo con su juguito. En este caso lo puse en una bandeja más honda para que el juguito del pavo se acumule. Cuando un lado del pavo se esté dorando más rápido que el otro lo vamos girando para que se pueda dorar parejo en el horno. El jugo del pavo lo vamos a reducir al menos a la mitad o también va a depender de la cantidad de jugo que tengas. En este caso yo tengo una buena cantidad de jugo y por eso lo reduciré hasta la mitad y recuerda separar un poco para ir bañando el pavito. Aquí tengo una cucharada de maicena bien colmada con un poco de agua. Lo diluimos muy bien y le agregamos de a poco mientras lo vamos removiendo el juguito hasta que tenga una textura de salsa. Les debe quedar con esta textura al final. Lo dejaremos cocinar por unos 4 minutos y luego lo pasaremos por un colador para obtener una salsa bien finita y sin nada de grumos. Lo reservamos hasta que llegue el momento de usarlo. Como verán este pavito se está dorando bonito y nuevamente lo volveremos a bañar con su juguito. Lo regresamos al horno para que se siga dorando y si desean los últimos 10 minutos pueden prender la parte superior del horno para que se pueda dorar mucho mejor a fuego medio. Eso sí, tienen que estar al tanto para que no se les queme. El pavo en total estuvo en el horno por una hora y cuarto desde que lo puse sobre la rejilla y este es el resultado. Quedó bien doradito todo el pavito. Retiramos todos los mondadientes con mucho cuidado sin que se rompa. En total yo use 4 palitos y fíjense si están enteritos. A veces se puede quebrar las puntitas o se puede gastillar y eso es muy peligroso para el comensal. Lo dejaremos reposar por 30 minutos antes de cortar. Luego de ese tiempo ya pueden servir. En esta ocasión cortaré rebanadas de la pechuga que está suavecita y bien doradita con un cuchillo bien filoso para tener un corte limpio. Como podrán ver esta pechuga está bien jugosita y eso es gracias a la salmuera. Este colorcito oscuro que hay en el centro de la pechuga es del aderezo que lo inyectamos. Mi gente linda, hace tiempo que quería hacer esto. Sacamos la piernita con mucha facilidad y lo bañamos con la salsita. Ahora sí a darle una probadita para ver qué tal nos quedó. Este pavito está delicioso y siempre quise comerme solito una pierna y esto es un sueño cumplido por fin. El pavito lo pueden servir como ustedes deseen y la cantidad que quieran. En esta ocasión yo lo acompañé con un delicioso puré de manzana que es un perfecto acompañamiento para el pavito y muy pronto estaremos publicando el video. También lo pueden bañar con la salsita que hicimos el pavo y sería perfecto si lo pueden acompañar con su arrocito árabe. Eso sería un banquete completo y a disfrutar con toda la familia. Buen provecho y feliz navidad. Mi gente linda, espero que estas propuestas que hemos traído para ustedes hayan sido de su agrado y puedan animarse a preparar cualquiera de ellos. Ya sea el pollo al horno, el chancho a la caja china o este riquísimo pavito relleno al horno. Desde a desearles un feliz navidad y un venturoso año nuevo. Que esta navidad sea una ocasión para poder reunirnos con nuestros familiares después de mucho tiempo y que la paz, el amor y la prosperidad reinen en cada uno de sus hogares. Desde a agradecerles por todo el aprecio y cariño que nos han brindado en este año y conmigo será ¡Hasta un próximo video! ¡Hasta un próximo video!